Y este es el ritmo de su amigo En este saludo va, vaya apartado mis amigos Desarmar con la comunidad, en Guadalupe Nogales Y va para mis amigos, de San Francisco Clapancido Y como lo gustan los amigos, de San Antonio Las Mesas Saludos para todos mis amigos, que se encuentran Hasta allá en Nueva York Lechele, lágrima, música Saludos para la familia Cruz Saludos para mis amigos, de la familia San Juliano Y va para mis amigos, de Venta Uribe Juárez Y San Miguel, Amati Clapan Saludos para la familia Rodríguez Para Carlos y Ramiro Saludos para la familia Rodríguez 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 Saludos para la familia Rodríguez